Nosotros ya estamos desde ayer, desde ayer haciendo cola para encontrar un lugar. Dicen que hay 60 vacantes nada más, pero hay mucha más gente, así que vamos a ver qué pasa mañana. Yo soy docente y sé que el gobierno hace muchas cosas, pero nunca va a alcanzar. Van a ser 10 escuelas, pero siempre va a faltar, o sea que hay que amoldarse a la situación que estamos viviendo en el país, que es bastante complicada. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay delante, ¿tiene un plan B por las dudas? Y en realidad yo vine acá porque mi hijo tiene aspiraciones a seguir la carrera de contabilidad, y bueno, esta es una escuela que le va a ayudar a eso, pero después hay otros colegios. El plan B no tenemos. ¿Hace cuántos días está haciendo la fila? Desde anoche a las 9 de la noche. ¿Y le sorprende la cantidad de gente? No, la verdad que no, ya tenía entendido que por lo menos siempre se vienen dos días antes haciendo la fila. Ahora dicen que van a anotar a todos los que están y van a ir a un sorteo. Yo cuando vine a averiguar me dijeron que se anotaba de acuerdo al orden de llegada y era directo la inscripción, del hecho entraba al colegio. Pero ahora van a ir por sorteo. Es bastante molesto porque uno se confía en lo que viene a averiguar, pongale a principios de septiembre, y después viene ya fijo con esas ideas y después saltan con otra cosa. Entonces ya uno ya no sabe qué creer. Bueno, una de las primeras en la fila para conseguir una banca para el año que viene. Sí, es así, lamentablemente hay que pasar esto para poder tener una posibilidad, porque más allá de esto no se sabe si va a sorteo o si es por orden de llegada. Primero dijeron que era por orden de llegada y después la directora ha dicho que es por sorteo. Así que veremos mañana qué es lo que pasa. Y en el caso de tener un resultado negativo, ¿usted ya tiene un plan B por las dudas? Todavía no, somos positivos, así que esperemos que salgamos favorecidos.